de la economía Sergio Massa, quien además recordamos que estuvo este viernes en la provincia de San Juan y manifestó que el día de hoy se va a pagar al Fondo Monetario Internacional tal cual lo han acordado. Exactamente, este ha sido el anuncio del ministro de Economía Sergio Massa y lo que destacó Laura es que no se van a tocar las reservas del Banco Central obviamente para impedir que se haga esa pérdida de reservas que después termina derivando en otros problemas y explicó con qué dinero van a pagar lo que le deben o lo que Argentina le debe. Recordemos que hay un plan de pago bastante extenso al Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que decía. Quiero llevarles tranquilidad. Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para pagar el vencimiento del día de hoy. El día viernes, a partir de un acuerdo con el Banco de Desarrollo Latinoamericano, más conocido como CAF, con la aprobación de 20 de los 21 países miembros y la decisión de toda la comunidad latinoamericana de asistir y fortalecer las reservas argentinas, se aprobó un desembolso de mil millones de dólares. En el día de hoy, el Banco del Pueblo Chino y el Gobierno Chino decidió ampliar el uso del segundo swap o del segundo tramo del swap que Argentina tiene con el Gobierno Chino, permitiéndonos que los 1.700 millones de dólares adicionales para completar el pago en el día de hoy se realice en yuanes directamente desde la cuenta del segundo tramo swap de Argentina con China al Fondo Monetario Internacional.